Gracias por ver el video. En una noche de tormenta pierden la luz que les hacía caminar, huyen de su hogar, buscan una vida nueva, donde el humo no impida respirar. Un grito, escucha este grito, que necesita paz y amor, que no quiere más dolor. Un grito, ayuda a este grito de dolor, que nuestras manos sean la fuerza, que les ayuden a alcanzar un mundo mejor. A cada paso que dan, van dejando muchas huellas. Pero el tiempo borrarás sin avisar, muchos corazones con indiferencia. Un grito, escucha este grito, que necesita paz y amor, que no quieren más dolor. Un grito, un grito, ayuda a este grito de dolor. Que nuestras manos sean la fuerza, que les ayuden a alcanzar un mundo mejor. Un mundo mejor. Que nuestras manos sean la fuerza, que les ayuden a alcanzar un mundo mejor. Un grito, que las manos sean la fuerza, que las manos sean la fuerza, que los ayuden a alcanzar un mundo mejor. Gracias.